¡Eh, tú! Nunca te vengas abajo, nunca te desanimes, todo puede ir a mejor, no estás en tu peor momento. A no ser que seas famoso y te llamen de Masterchef Celebrities, ahí quizás sí que hayas tocado un poquillo de fondo. Esta semana ha vuelto Masterchef Celebrities a Televisión Española. Y han invitado al vicepresidente de Castilla y León, de Vox. Iba a ir a Bascal, pero se ve que era demasiado trabajo. Sí que es verdad que el puré me falla algo, está un puntito a mano. Los que iban a cerrar los chiringuitos parece que han cogido una silla y se han sentado en la mejor mesa a pie de playa. Menos más que la tele pública la manejan los socialcomunistas. No me quiero imaginar los programas sin la manejar a la derecha. Muchos esta semana han acusado al programa de blanquear a la ultraderecha. Vuelta y vuelta, estrella Michelin, no, estrella de David. Y es que una cosa es informar de Vox y otra cosa es hacerle publicidad. Ponerle un plato en tu mesa a un tipo que se ha hecho famoso con mensajes homófobos, racistas, machistas y clasistas. Con la perversión sexual. Pero por si se indigna algún tonto diciendo que a Masterchef va gente de todos los partidos y de todas las ideologías, vamos a analizarlo desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué le das visibilidad gratuita en televisión española a un partido que proponía esto? Vox propone cerrar radiotelevisión española y todas las televisiones autonómicas. Es decir, ¿me quieren matar y yo te invito a mi casa a cenar a mesa puesta? ¡Pues muy bien! Aún así, este blanqueamiento de la ultraderecha no es nuevo. Masterchef ya nos tiene acostumbrados. Una de las presentadoras es Samantha Vallejo Nájera. Nieta del psiquiatra y militar franquista Antonio Vallejo Nájera. El Menguel español. ¡Franco! 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 Otro es un conservador, pues no decía otra cosa. Y el otro entre lo de no pagarle a los becarios y lo de su amor por Ayuso... ¡Tela! Me casaría con Ayuso mañana. El Jordi Cruz bueno es el de Art Attack. Y ya no entro en los concursantes que han pasado por el programa. Aunque quizás debería comentar algo antes de que acabe el vídeo. Una de las concursantes de esta edición es Patricia Conde. Sí, señor. ¿Qué tal? Yo era super fan de Sé lo que hicisteis y del trabajo de Patricia. Pero una cosa tengo que decir como contribuyente. Esta noticia es de este año. Patricia Conde continúa un año más en la lista de morosos de Hacienda. Ella no paga impuestos, pero los míos bien que los acepta saliendo en la telepública. No sé quién dirige el programa, pero invita a los que te quieren cerrar el chiringuito. Y a los que se van sin pagar... No sé yo si es la mejor estrategia. ¡Gracias! Cost Spaß Si es la mejor estrategia. Una cosa más es la que te quiere déjueе.